Buenos días alumnas y alumnos. Antes de comenzar quiero compartirles la frase que he preparado para esta ocasión para cada uno de ustedes y dice de la siguiente manera. El éxito en la vida consiste en siempre seguir adelante. El eje materia, energía e interacciones. El tema propiedades. El aprendizaje esperado interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas. Hemos estado trabajando la secuencia 3 que se llama ¿Qué es la temperatura? A lo largo de la historia se han usado distintas escalas de temperatura. Los romanos tenían una, Newton usaba otra, la que usamos en México y en la mayoría de los países. La escala llamada Celsius es otra. Las escalas de temperatura más empleadas actualmente son la centígrada o Celsius, la Faringe y la absoluta o Kelvin. Aquí en el pizarro mostramos un pequeño bosquejo de cada uno de ellos. La escala centígrada o Celsius la estableció el astrónomo sueco Anders Celsius que nació en 1701 y murió en 1744 y se representa con la letra C mayúscula y se lee de la siguiente manera. Grado Celsius. La escala absoluta Kelvin la estableció Lord Kelvin y se representa con la letra K mayúscula. La escala Faringe la estableció Daniel Gabriel Faringe que nació en 1686 y murió en 1736 físico alemán y se representa con la letra F y se lee de la siguiente manera. Grados Faringe. Ha llegado el momento para que tú realices la siguiente actividad que hemos preparado para este momento. Las indicaciones son las siguientes. Lee la lectura de la página 38 que se llama escalas de temperatura y después de leer elabora un esquema o dibujo de la comparación de las escalas termométricas y observa la figura 3.14 y completa el cuadro.